¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, gracias, Yelian. Y gracias a los demás, a los técnicos, a la gente que hace posible que este programa llegue a las casas de cada uno de ustedes. Miren, hemos visto en estos primeros días, días, un mes y pico, de gobierno del PRM una serie de cosas que me hacen recordar que el PRM trae consigo los genes del PRD. Yo tenía un amigo, fallecido ya, que en paz descanse, que era una espada sarracena en la opinión, o sea, era un individuo certero, pero además era hiriente a veces. Era un hombre sumamente interesante, sumamente inteligente e interesante por ser muy inteligente. Era ese amigo un apurador insaciado de la quinta esencia de la melaza. Eso quiere decir más o menos como que le gustaba el trago. Y entonces, mi amigo decía que el PRD era un grupo de gente. O sea, lo llevaba a un nivel en que el Partido Revolucionario Dominicano no tenía una estructura real. Era un grupo de gente y cada quien hacía lo que le daba la gana. Entonces, mi amigo se llamaba José Florentino Sánchez, mejor conocido como Cayacoa, a quien yo le debo muchísimas cosas en mi vida. Pero bueno, el comentario con que se abrió el programa en el día de hoy fue precisamente lo que ha estado ocurriendo en San Francisco de Macorís con las designaciones de funcionarios de orden medio en el territorio nacional y sobre todo en San Francisco de Macorís, que es la parte que nosotros manejamos mucho más adecuadamente y definitivamente hay, se nota, un cierto nivel de improvisación. Es peligroso porque todo el mundo sabe, y creo que hasta los mismos PRM y te están contestando, de que ganar las elecciones fue, ellos se lo deben básicamente a Danilo Medina. Fue Danilo Medina quien hizo todo lo que debía de hacer para que el PRM ganara las elecciones. Es decir, su mal gobierno y la cosa que hizo al final, más la ruptura con Lionel, provocaron que el PRM, sin esperárselo, ganara las elecciones en primera vuelta. Porque todos los escenarios daban al PRM probablemente en segunda vuelta, a menos que no hubiese un acuerdo bastante interesante entre dos fuerzas políticas que pudieran derrotar al PRM en la segunda vuelta. Pero en la primera nadie, nadie lo sospechaba ni nadie se lo imaginaba. Triunfo contundente donde no había forma de regatearle absolutamente nada al actual presidente de la República, pero al mismo tiempo de ser contundente fue sorprendente, porque ni siquiera el propio PRM esperaba ese triunfo en esas condiciones. Ahora, ya ganado, hay necesidad de que el partido de gobierno asuma la función de manejar el Estado con el criterio que debe tener un hombre de Estado. Yo no creo que Abinader, yo no creo que Abinader no tenga la visión ni tampoco tenga las condiciones para ser hombre de Estado. Es muy probable que, es muy probable que no, no tiene la experiencia en el área pública, la irá adquiriendo. Así mismo llegó Leónel en el 96, pero Leónel tenía toda una historia política desde los 16 años trabajando al lado de un hombre que le enseñó la gran mayoría de las cosas que sabe, además de que tuvo también el apoyo del líder de la oposición para ese momento que era el expresidente Joaquín Balaguer. Lo que está pasando con esos funcionarios medios es preocupante, porque independientemente de que las estructuras están ahí y funcionan o deberían de funcionar, pero este es un país presidencialista. Es decir, nosotros tenemos en la cabeza, metido entre ceja y ceja, la idea de que si no hay un jefe, el asunto hay que pararlo hasta que llegue el jefe. Y eso incluso pasa en las instituciones cuando los jefes se van de vacaciones. Cuando los jefes se van de vacaciones, muchas instituciones, los procesos se detienen, a menos que no sea una de estas instituciones donde, por ejemplo, las recaudadoras, esas instituciones que recaudan dinero para el gobierno, pues indudablemente que tienen que seguir, porque la dinámica de esas instituciones obliga a que continúen. Pero nosotros tenemos la experiencia de que en otro tipo de instituciones, cuando se va de vacaciones el jefe, la cabeza, la institución se detiene, la institución se para. Por ejemplo, los gobernadores regularmente no toman vacaciones, porque saben que si se van, lo que quedan o el que queda, pues no va a hacer o no va a tomar las cosas que tiene, las decisiones que tiene que tomar. Pero más que ello, la gente tampoco acude porque dice, yo voy a esperar que llegue el gobernador o la gobernadora porque yo no hablo con las ramas. Ese es el criterio que tiene la gente. Yo no hablo con las ramas, yo hablo con el tronco. O sea, yo voy a donde el tipo importante o la persona importante. Entonces, independientemente de que se entienda que esas instituciones debieran de continuar funcionando, hay una cuestión aquí que realmente no funcionan, sobre todo por ese criterio presidencialista que nosotros tenemos, de que la cabeza es la cabeza y es la que resuelve y dirige. Entonces, esas instituciones que hoy día no tienen un incumbente, a pesar de que al incumbente que estaban, han tenido que sacarlo por diversas razones, porque eran del otro partido, porque hay una serie de críticas a lo interno, bueno, pues indudablemente que se han paralizado, se han paralizado. Nosotros tenemos un gran problema como comunidad en San Francisco de Macorís por esa situación. El tema educativo es un tema sumamente tremendo en este momento, difícil, porque estamos probando una nueva modalidad de impartir docencia, que mucha gente apuesta al fracaso de esa forma, al fracaso de ese manejo, porque, lógicamente, las características de la docencia virtual es muy, ¿cómo le digo?, difícil de asimilar por muchos de nosotros. La gente, los estudiantes, y se lo digo yo por experiencia, los estudiantes, cuando están en clases virtuales, usted lo ve que aún con la cámara abierta, se paran y se van, se mueven del lugar, y tú dando clases, y ellos se mueven, se van a otros sitios, vuelven y se sientan, y hacen cosas increíbles. Ayer, yo estaba dando una clase y había una, doblando una sábana. Cuidado si le pasa como le pasó a un diputado por ahí, en América del Sur. Ok. ¿Tú lo viste a ese diputado? No, 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 después tú me explicas qué pasó. Bueno, este, este, este... Ah, bueno, yo así, ahora sí me acuerdo, sí, me hace... Que se le sentó una chica en las piernas, en plena sesión ahí. Sí, sí, pues yo, 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 este, me topé con eso, y entonces estamos hablando de un modo, de una manera, de un medio, que no es muy adecuado para nosotros, sobre todo que los estudiantes nuestros a veces pierden la atención. Y aquí, con más razón, porque no tienen el profesor ahí que le diga, mira, y cuando apagan la cámara, uno no sabe las cosas que hacen. Cuando apagan la cámara y bloquean el micrófono. Entonces, si no tenemos una cabeza en educación, si no tenemos las autoridades de educación, el, si, el, 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 el proyecto del presidente de la república que lo anunció en su discurso de apertura, el proyecto del ministro Fulcar, de clases virtuales, va a colapsar, va a fracasar, más estrepitosamente de lo que se pudiera esperar que fracasara. Y eso se debe precisamente a una actitud de improvisación. Yo estoy seguro que sacar al general Tende, San Francisco de Macorí, enviarlo para, para Santiago, fue dejar o permitir que la presión de una ciudad como Santiago se impusiera en esa decisión, mientras tanto se dejaba San Francisco sin una cabeza. Ahí hay una cabeza, que es la de Sierra de Fó, que es como coronel, pero Sierra de Fó, es coronel departamental, es coronel, es director del departamento, pero no es director de la regional. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que a excepción de aquellos, gente, coroneles que están dirigiendo los diferentes municipios que a que pertenece este, esta regional, no hay una cabeza que dirija a eso que están dirigiendo en Samaná, en Cotuí, en Mermana Mirabal, etc. Entonces, eso pasa porque, igual que en el PRD, el PRM está improvisando, está improvisando muchas cosas y eso es peligroso. Yo pienso que los PRMistas, antes de estar presionando al presidente, deben ayudarlo a que haga un gobierno adecuado, un gobierno que le permita permanecer en el poder más allá del 2024. Entonces, esa presión, ese deseo de querer entrar al Estado, porque si no entro me muero, eso es lo que está provocando, en cierto modo, una serie de decisiones incongruentes y falta de criterio. Ajústense y traten de que el presidente que ustedes llevaron ahí haga un gobierno adecuado, que la gente pueda recordar y que pueda echar el voto de nuevo por él. Esa sería la idea. Así es.